Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado Los precios subieron un 25% más por la temporada, comentó Saúl Hernández, comerciante del mercado de Chihuahua. Explicó que es debido a la demanda de productos típicos de cuaresma, como son lenteja, chacal, pasas, coco rallado o nuez. En esto coincidieron pequeños comercios y centros comerciales. Indicaron que los mayoristas han aumentado los precios en comparación al año pasado. Actualmente, bolsas de un cuarto de kilo se venden al precio de medio kilo. El medio de lenteja el año pasado estaba en 15 pesos, ahora el mismo precio, pero ya no es medio, son cuartos. El chacal lo tenía a 15 pesos el medio y lo mismo, indicó Saúl. Los encargados señalaron que el producto más vendido son pescados y mariscos, así como granos tales como lentejas o chacales, así como lo necesario para preparar la tradicional capirotada. Por su parte, Abel Valdés indicó que con el comienzo anticipado de la cuaresma, escaseará el pescado fresco propio de la región, como es mojarra, black bass y bagre, ya que como aún hace frío, se vuelve difícil la pesca y se tiene que importar congelado. El black bass cuesta 75 pesos el kilo, el de aquí vale 90 pesos, los pescadores lo dan a 100, a lo menos, ya uno batalla por el precio, lo tiene que dar a 90, indicó. No obstante, los vendedores indicaron que tratan de buscar mejores precios para ofrecer las ofertas que se puedan, pues entienden las necesidades de los chihuahuenses, con información de Francisco Córdoba, El Diario.